Un total de 71.848 residuos, de los cuales el 83,2% estuvo constituido por plástico, fue registrado en las costas bonaerenses, según los resultados de la cuarta edición del Censo Provincial de Basura Costera Marina, organizado por ONGs, instituciones y organismos municipales de las principales ciudades costeras de la provincia de Buenos Aires, con la colaboración de 792 voluntarios. El Censo cubrió un área total de 888.444 metros cuadrados, unas 88 hectáreas o un equivalente a 127 campos de fútbol, y contó con la colaboración de más de 40 organizaciones del tercer sector y la sociedad civil. Los tipos de contaminantes más encontrados en el Censo realizado en los últimos meses de 2019 fueron colillas de cigarrillo 27.3%, fragmentos plásticos 20.6%, telgopor 8.6%, envoltorios plásticos 8.1%, botellas y otros envases 6.9%, bolsas plásticas 6.2% y tapitas un 6.2%. La basura marina es cualquier material persistente fabricado por el hombre, sólido, que es descargado o abandonado en el medio marino y costero. El 80% de la basura marina proviene del continente, debido a la mala disposición y manejo de los residuos urbanos o de las aguas pluviales no tratadas, el restante de lo que pierden los barcos comerciales y pesqueros. Más allá de su origen, los indicios de la interacción de materiales no orgánicos con la fauna marina son preocupantes. Los desechos plásticos en las aguas oceánicas pueden representar numerosos peligros para la vida marina. Su ingestión, por ejemplo, puede conducir a deficiencias nutricionales o inanición por obstrucciones etomacales. Los residuos plásticos también pueden enredar, ahorcar y ahogar animales como peces, tortugas, ballenas, lobos y aves marinas. Delfines y tiburones. Las localidades censadas fueron San Pedro, Punta Lara, Punta Indio, San Clemente del Tuyú, Santa Teresita, San Bernardo, Ostende, Villa Gesel, La Baliza, Mar Chiquita, Mar del Plata, Arenas Verdes, Necochea, Claro Mecó, Balneario Sauce Grande, Arroyo Pareja, Villa del Mar, Isla Lucero, Pehuenco, Cerri, Bahía Blanca y Montehermoso.